hola chicas y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más de rincón de rosy miren este hermoso botón este es el botón maciel vamos a traer este botón ya en otra ocasión hicimos lo que es un arete y le pusimos este botón aunque este botón está en nuestro canal de youtube vamos a repetirlo porque mucha gente porque muchos de ustedes me dicen como que no encuentran el vídeo pero aquí en la cajita de descripción le voy a dejar el link donde ustedes lo pueden ver bueno chicas por favor suscríbase a nuestro canal regálenos un like y activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hacemos vídeos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben y comparten nuestros vídeos y nos siguen en las redes como el rincón de rosy bueno chicas para empezar los materiales que vamos a necesitar moza silla de la número 8 moza silla de la número 11 en dos tonos vamos a usar moza silla 11 en dos tonos usaremos perla de la número 6 perla de la número 4 usaremos un topo usaremos un topo pero no aquí donde está este tiene la cabeza redondita ovalada este mide 8 milímetros aquí en su diámetro y utilizaremos las moza sillas de la número 15 recuerden que siempre antes de siempre las hago cuando vamos a utilizarla porque son muy pequeñitas y se pueden perder voy a tomar una yarda de hilo y nuestra aguja bien para esto vamos a ocupar 12 moza silla de la número 11 vamos a ocupar 12 moza silla de la número 11 recuerden trabajen con los materiales de su preferencia y trabajen con los colores de su preferencia yo voy a tratar de enfocar muy muy de cerca la cámara porque estos materiales que vamos a utilizar son muy pequeñitos y se van a ver mucho mis manos así que por favor sigan el contorno del hilo para que no se pierdan miren aquí yo tengo 12 moza silla de la número 11 12 moza silla de la número 11 a esto yo voy a repasarlo y voy a hacer un solo nudo porque tenemos que pasar varias veces por esas moza silla voy a hacer un solo nudo bien miren voy a hacer un solo nudo como le emplean al principio y voy a dejar la extensión del hilo miren aprendo y voy a dejar mi hilo aquí bien este hilo lo voy a tratar de agarrar así para llevarlo hasta abajo ahora voy a pasarme miren mi hilo sale de este lado voy a pasarme a dos mozacillas oa uno donde se sientan cómodas vamos a darle la vuelta a eso para poder trabajar miren ahora vamos a trabajar con las 11 la mozacilla 11 y la mozacilla 8 o sea vamos a trabajar con estas doradas y la 11 y la 8 mire voy a tomar dos y lo que voy a hacer es esto lo voy a llevar bien aquí para que ustedes puedan ver lo que yo estoy haciendo de aquí sale mi hilo voy a dejar esta mozacilla de por medio y voy a entrar en esa en lo que estoy haciendo miren voy a pasar y voy a hacer en forma de pico y esto lo vamos a hacer acomodo mi mozacilla y eso lo vamos a repetir 6 veces otra vez mi hilo sale de ese lado dejo esa mozacilla de por medio y entro en la siguiente siempre acomodando nuestras mozacillas y alando nuestro hilo y ese es el resultado esto lo vamos a hacer 6 veces miren llevo mi hilo hacia atrás otra vez tomo mi mozacilla 8 y mozacilla 11 me voy a hacer mi hilo ahora vamos a hacer lo mismo y terminamos de poner de hacer el último pico miren el último pico de tres mosas y ya entrando por las 11 ahora aquí para que no se confundan miren de dónde sale dónde está la primera mosas y ya de la 11 en la y donde buscamos recuerden que siempre es dejando una y vamos a entrar en esta miren la entramos y nos vamos a detener en esa misma mosas y ya acomoden sus mosas sillas y allen ahora como ya mi trabajo está asegurado lo que voy a hacer es cortar este exceso de hilo lo corto para que no para no confundirme vuelvo a tomar mi trabajo y miren dónde sale mi hilo se pueden ver ahora aquí donde sale mi exceso de hilo pero aquí dónde está yo voy a tomar una 11 otra 11 y una 11 hoy yo voy a hacer esta combinación aquí vamos a trabajar con las 11 y vamos a hacer lo mismo se recuerdan de este paso que era volando una bueno miren mi hilo dónde está dónde sale este es mi mosas y ya dejando una de por medio entrando en la otra vamos a hacer igual 6 pico de esta forma otra vez tomo una 11 3 mosas y ya 11 tomamos otra vez mira dónde sale el hilo que sale de la mosas y ya 11 que está aquí abajo vamos a acomodarla para que ustedes la puedan ver miren la vemos y entran en la siguiente 11 y vamos a hacer picos vamos a hacer 6 picos otra vez recuerden lo que les dije se va a ver mucho en mis manos pero lamentablemente el caso todos esos todos esos materiales son sumamente pequeños y tengo que mostrarles bien por dónde es que van a entrar miren van a hacer picos van a hacer picos así otra vez y vamos a terminar para hacer el último pico miren buscamos las mosas sillas miren esta fue la primera que colocamos de la 11 y entramos en la que está debajo pueden verlo bien ahora sí ahora vamos a subir a esas dos que están aquí alamos nuestro hilo alamos nuestro hilo acomodamos nuestras mosas sillas y pasamos a la mosas silla color dorada que está arriba así de esta forma ven cómo está quedando bueno ahora vamos a tomar nuestra perla del número 6 miren mi hilo sale de este lado de este lado de la mosas silla yo voy a entrar del lado contrario en la mosas silla que tengo de frente así ven de esa forma esto vamos a repasarlo otra vez entramos a la perla entramos a la perla mi hilo sale de este lado del lado contrario y entro otra vez salgo a la perla para reforzarla voy a halar y entro de este lado buscamos el orificio de la mosas silla y entramos bien listo miren ya este paso miren cómo va ahora voy a colocar las mosas sillas del número 15 por eso no la he sacado porque son muy pequeñitas siempre me gusta cuando la voy a usar es que la saco de su empaque miren estamos en la mosas silla del número 11 y vamos a tomar dos mosas silla de la 15 y vamos a pasar por las 2 11 así 2 pasamos por la 11 perdón y eso le vamos a dar la vuelta otra otra vez otra vez y esto lo vamos a repetir 6 veces pasamos por la 11 y recorremos las vamos a recorrer todas las mosas sillas que pusimos anteriormente esto lo vamos a repasar para reforzarlo un poquito las mosas sillas del número 15 solo se repasan dos veces porque son muy pequeñitas y si ustedes ven que no pueden pasar su aguja no le hagan fuerza porque si no se le van a romper miren porque son muy pequeñitas llegamos hasta el extremo hasta el extremo de aquí nos vamos a pasar en la 11 que está aquí arriba bien miren así va quedando miren la forma que va tomando ahora yo lo voy a girar así porque le voy a mostrar que vamos a bajar por las mosas sillas miren por las mosas sillas que están debajo de las que son las número 11 porque tenemos que llegar a esa mosas silla a la número 8 bajamos buscamos vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver miren entramos en esa que está ahí subimos a la dorada y nos vamos a quedar en la número 8 así de esta forma la pueden ver miren entramos a la mosas silla 8 ahora en esta mosas silla 8 vamos a hacer esto que está aquí vamos a colocar las perlas y vamos a tomar una 15 una perla del número 4 y una 15 y vamos a pasar de mosas silla a mosas silla así sin hacer mucha presión una 15 una una perla 4 4 y una mosas silla 15 pasamos a la mosas silla otra vez repetimos siempre recuerden de acomodar sus mosas sillas y su perla para que su trabajo quede bonito así de esta forma salamos no muy brusco solamente un poquito para que la mosas silla se acomode y que la perla se acomode también aquí estamos poniendo la última así de esta forma acomoden sus mosas silla acomoden sus mosas sillas y nos vamos a quedar aquí en la mosas silla de la número 8 porque vamos a girar ahora nuestro trabajo y vamos a trabajar de mosas silla vamos a hacer esto ahora eso que está aquí lo vamos a hacer ahí voy a recoger mi mosas silla 15 y vamos y vamos a trabajar de mosas silla 8 a mosas silla 8 con las mosas sillas del número 11 y vamos a tomar 5 mosas silla miren yo lo tengo así porque vamos a trabajar en la parte de atrás miren aquí yo estoy tomando 5 mosas silla 5 mosas silla de la número 11 y vamos a pasarnos a la perla ven bien vamos a pasar a la perla que tenemos perdón a la mosas silla 8 que tenemos de frente seguimos tomando otra vez 5 mosas silla de la número 11 de la número 11 y lo pasamos a la perla a la mosas silla de la número 8 que está entre las perlas perdón que salió volando otra vez repetimos el proceso repetimos el proceso otra vez y esto se repite hasta que terminemos de hacer picos de hacer picos así de esta forma y aquí terminamos miren aquí terminamos aquí vamos a poner el último pico de las 5 mosas silla pasar por la mosas silla del número 8 así de esta forma bien llevo mi hilo hacia atrás para poder subir a las mosas silla anteriores que puse anteriormente de las 11 y me voy a detener en la mosas silla del número 3 ven lo que estoy haciendo me detengo en esa mosas silla bien hago mi mosas silla y ahora voy a terminar de colocar de poner una mosas silla por cada pico o sea voy a tomar una mosas silla de la 11 y voy a pasar voy a buscar el pico voy a buscar las 3 mosas sillas y me voy a pasar por el pico así de esta forma bien otra vez busco la tercera que es esta otra vez busco la tercera otra vez busco la tercera una mosas silla y aquí voy a poner la última mosas silla y aquí voy a poner la última mosas silla pero antes de repasarlo vamos a poner un poquito de seis mil poquito de pegamento así bien y vamos a apretar bien miren así jalamos jalamos fuerte fuerte un poquito fuerte y esto lo vamos a repasar miren ven repasamos jalamos vamos a hablar listo y ya nuestro hermoso botón maciel está listo miren miren qué belleza esos son unos botones muy prácticos muy pequeños a veces tenemos esas clientas que le botan esos botones esos botones esos aretitos prácticos y pequeñitos y de verdad ellos son un encanto miren qué bellos son bueno chicas nos vemos gracias a todos por estar ahí gracias a todos por el apoyo por favor suscríbanse a nuestro canal y regálenos un like activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos recuerden que es muy importante cuando ustedes se suscriben nos regalan un like y a ti y comparten nuestros videos así nuestro nuestro canal tiene mayor alcance para que también puedan salir en otros en otros canales bueno chicas no se olviden de apoyarnos en las redes como el rincón de rosy tanto en instagram como en facebook y en twitter bueno nos vemos pronto hasta la otra entrega del rincón de rosy se le quiere se le quiere